El increíble mundo de GOMBAL 2002 presenta Música Vamos a ver la tele Darwin Eeeh, está en peso bluey Vamos Darwin a molestarles a bluey bingo chloéone y coco indisoxirrusti Ahí están bluey bingo chloéone y coco indisoxirrusti Oh ya, no, ya, no, ya, ya, no Me duele mucho No, 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 no Los golpeaste como que hizo Nick y Rick Vamos a llamar a su familia Hola Nicole y Richard, Gombal y Darwin Los molesto castiguelos Gombal y Darwin como se atreven a molestar a Blue y Bingob Ykie, Indy, Coco, Indy, Soxy, Rusty Como que diciendo Nick y Rick Ya es, todos están castigados por una semana Ja, 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 ja Ah, 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 ah.